Bien, estamos de vuelta en N Meridiano, como le habíamos prometido, tenemos en el día de hoy un invitado de lujo. Hablamos de Omar Fernández, uno de los jóvenes políticos que ha trascendido con mayor velocidad, con mayor ímpetu en los últimos dos años, digamos. Hemos sorprendido a la comunidad política por la buena percepción que tiene la población dominicana en torno al ejercicio político de este joven. ¿Qué tal? Qué bueno que estés aquí con nosotros en N Meridiano. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esa introducción. No sé si merecida, pero me siento muy honrado de verdad, así que muchas gracias. Según hace encuestas, de lo cual hablaremos un poquito más tarde. Así es. Mira, quiero empezar preguntándote sobre tu punto de vista en torno a lo que ha sido esta ley de trata de personas que se le ha dado. Y también, si se quiere vincularlo con la ley integral de protección de la mujer, que de acuerdo a las declaraciones que hemos escuchado, por ejemplo, de Abel Martínez y de Dionis Sánchez, es como prácticamente lo mismo. Tiene articulados que coinciden y que intentan darle privilegios a extranjeros que rayan con la ley de migración de la República Dominicana, con la Constitución, etcétera, etcétera. Dame tu opinión en torno a esto. Claro que sí. Bueno, lo primero yo creo que sería poner en contexto cómo hemos llegado a esta discusión de la ley de trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes, cosa con la que evidentemente todos estamos de acuerdo y que ayudaremos siempre en el marco de los acuerdos internacionales a combatir toda trata ilegal de inmigrantes y esas prácticas. Ahora bien, primero entender cuándo se firma este convenio de Naciones Unidas en la ciudad de Palermo, en Italia. Eso fue por allá por el año 2000, en diciembre del año 2000. El entonces presidente Mejía. Y posterior a la firma de ese convenio, junto con más de 140 países, nace una ley. Una ley que no solo está en la República Dominicana, en los países que firmaron el convenio en ese momento, que data del 2013 en nuestro caso. La ley de tráfico ilegal de inmigrantes y trata de personas. Es una ley que desde el 2003 que se promulga hasta el 2006 no contó con reglamentos de aplicación. Y en aras de darle continuidad del Estado, toda ley evidentemente para poder aplicarse necesita un reglamento. Se le hace en el 2006, que es parte de la narrativa que quisieron instalar hace unos 10, 15 días, de que fue el gobierno nuestro que se puso en marcha esto. Y si se fija usted, una ley del 2003 que nunca levantó ningún tipo de controversia. Es la ley que tenemos hasta el día de hoy y 20 años después se pretende reformar. Uno no estaría en desacuerdo con que se intente reformar porque hoy tenemos nuevas formas de trata de personas que no existían en ese momento. Por lo que podría perfectamente adecuarse a nuevas fórmulas que existen al día de hoy para atacar ese flagelo. Ahora bien, eso es una cosa. Otra es cuando usted, con intenciones no claras, con una agenda oculta aparentemente, introduce artículos que no ayudan absolutamente nada a la República Dominicana. Primero, en la preservación de su soberanía. Y segundo, en su capacidad de autodeterminación. No podemos obligar a este país a cargar, y no solamente eso, hacer contribuciones especiales obligatorias por parte de personas jurídicas o compañías. O sea, usted está de acuerdo o no está de acuerdo, tiene que pagar un dinero para mantener a esas personas hasta que ellos estén listos para volver a su país. No por ahí por qué. O sea, pero con tantos problemas que tiene la República Dominicana, ¿cómo usted pretende obligar a personas jurídicas acá a mantener a personas que estén en condiciones ilegales en nuestro territorio? Entonces yo pienso que eso no. No, yo pienso que la República Dominicana no debe dejar de ser solidaria, puede dar una mano amiga en momentos determinados, pero toda persona que, verdad, que esté en condiciones de manera irregular, devuelta a su país. Y no hablamos solamente de nacionales haitianos. El ruso que esté ilegal aquí, vuelve para Rusia. El francés que esté aquí ilegal vuelve para Francia. Entonces, bueno, primero aclarar esa parte. Y luego, aparentemente, hay como una insistencia de que no lo pudieron pasar por ese proyecto de ley y ahora pretenden hacerlo por otro. Oculto en algo que también todos estamos de acuerdo, la protección de la mujer. Pero por supuesto que estamos de acuerdo con la protección de la mujer. Solo basta con recordar que el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer nace de las hermanas Mirabal. Así es. Y es internacional. O sea que en la República Dominicana tenemos como un compromiso muy claro con la defensa y la protección de las mujeres. Eso es una cosa. Otra es también tratar de manera oculta, pasar otro artículo, que vulnera nuestra dominicanidad. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ponerle atención a cuáles son las intenciones aparentes en este momento de este gobierno. Porque por un lado, un discurso de construcción de un muro, el muro que se apoyó. Yo mismo me convencí en un momento de que parecía que teníamos un presidente que de verdad quiere proteger la soberanía de nuestro país. Y por otro lado, entonces veo acciones que no solamente contravienen con su discurso, sino que pretenden de manera deliberada atacar nuestra soberanía. De manera que me siento muy preocupado, pero en el marco de la legislatura que tenemos allá, en el Congreso Nacional, estaremos defendiendo los mejores intereses de nuestro país. El gobierno anunció que va a depositar de nuevo, que va a revisar el proyecto de ley de trata de personas y lo va a reintegrar, a depositar de nuevo. ¿Cuál va a ser la posición de la Fuerza del Pueblo? La posición de la Fuerza del Pueblo ya la fijó nuestro presidente en una locución hace unos días, nacional, en la que le solicitó al presidente, primero, que retirase el proyecto, cosa que el presidente finalmente hizo y que bueno, pero luego anuncia que en 45 días lo volvería a reintroducir y bueno, la posición de nuestro presidente fue que no lo reintroduzca. Entendemos que hay problemas más acuciantes, más urgentes en este momento que atender, como el hambre, como el desempleo, un tema de inseguridad, ya no importa en el sector en el que vivas, un sector rico y exclusivo o uno humilde y poco pudiente, y sale de tu caja y te sientes inseguro automáticamente, tú escuchas un motorista en la esquina y te da un pequeño infarto y bueno, yo creo que son temas más prioritarios en este momento. Entonces, bueno, pienso que primero como que ataquemos eso y luego pensemos en lo otro. Entendemos que debe ser el enfoque en este momento. Tengo un par de preguntas antes de entrar a lo exclusivamente político, temas que tienen que ver con el Congreso, leyes. Por ejemplo, el Código Penal, que se aprobó en el Senado, me parece, y ahora va para la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el tratamiento que tú piensas que debe darse en la Cámara de Diputados, este código tomando en cuenta que se excluyó las tres causales porque ese tema había impedido que este código se aprobara? ¿Cómo tú ves esta situación? Bueno, en mi caso particular, como miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que es justamente la comisión que trabajará ese proyecto de ley de Código Penal, ya tenemos dos años y medio trabajándolo. Yo fui de los que llegó muy ilusionado a la Cámara creyendo que lo sacaríamos los primeros tres meses porque sentía mucha energía en ese momento. Y luego, claro, en el camino me fui dando cuenta que habían intereses como que uno va descubriendo en el camino que no ayudaban en nada a la celeridad de ese proyecto. Ahora bien, parecería que hay como una intención seria. Se aprobó en el Senado y eso es una gran cosa. Llega a la Cámara donde yo sé que los 15 miembros de la comisión, aunque existen puntos de divergencia, todos en sentido general estamos de acuerdo con un nuevo código. Un código que tipificará más de 70 tipos penales que no existen hoy. Y aunque pueda tener algún punto de divergencia, como acabo de decir, pienso que cuando pensamos en macro es mejor tener un nuevo código que al que tenemos hoy, porque hoy lo que tenemos es un código penal del siglo XIX para combatir la delincuencia del siglo XXI, y eso no puede ser. Entonces, bueno, en nuestro caso en particular de la fuerza del pueblo, estaremos viendo si algún punto falta por reforzar que quizás se le pasó al Senado, pero en todos los casos estamos totalmente de acuerdo con aprobar un nuevo código como necesita la República Dominicana, porque además, para hablar con seriedad de seguridad ciudadana en nuestro país, primero tenemos que pensar en un nuevo código, porque los propios delincuentes saben las penas que les toca por el delito que cometen. Y si saben que reforzamos las penas, quizás lo piensen dos veces antes de cometer esos delitos. ¿Tu punto particular en torno al tema de las tres causales? Yo defiendo el artículo 37 de la Constitución Dominicana, que consagra la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y de hecho, es una discusión en la que intento hacer un ejercicio hasta de pedagogía con la gente, porque en realidad, la discusión debe ser sobre dos causales, no tres. Porque en el artículo 42, numeral 3 de la propia Constitución, habla del estado de necesidad, y es que nadie está obligado a lo imposible. Usted nunca ha escuchado, ni los televidentes que nos sintonizan en este momento han escuchado, de algún caso de un médico, un doctor, que habiendo practicado y habiendo intentado salvar las dos vidas, y agotando todos los medios científicos, tecnológicos posibles, y médicos, y no haberlo logrado y preserva una sola de las vidas, en este caso, en la vida de la madre, queda exento de responsabilidad penal. Nunca me he escuchado que cayó preso alguien intentando salvar las dos vidas. Entonces, bueno, está contemplando la Constitución y está contemplando el Código Penal vigente. O sea, que en realidad, la discusión es sobre dos causales, no tres. Pero en todo caso, yo como defensor de la Constitución, que de hecho, haber abrazado esa causa fue lo que me llevó a ser legislador, y fue lo que llevó a que mi partido, la fuerza del pueblo, exista el día de hoy, defender la Constitución, pues me daría yo desconociendo lo que dice el artículo 37, que es el que yo defiendo en este momento. Te pido un permiso para ir a la pausa, y luego seguimos con esta interesante entrevista. Claro.